Siéntase libre de comprar el Infinix Note 5 Stilus. No hay duda de que el Infinix Note 5 anterior era el mejor teléfono con Android One hasta que se lanzó el Infinix Note 5 Stilus con el mismo sistema operativo para ser el próximo miembro del grupo Infinix Android One, ya que viene con las mismas especificaciones que el Infinix Note 5, pero las especificaciones se han mejorado y desarrollado ligeramente. En general, la cámara frontal se ha mejorado en particular debido al interés de la mayoría de los usuarios durante este periodo por tomar selfies a través de la cámara frontal, y también se ha desarrollado la cámara trasera, pero la característica es que el teléfono se lanzó con el X-Pen de forma integrada en el cuerpo del teléfono en comparación con el Infinix Note 4 Pro que era el lápiz. Viene por separado y se coloca en la carcasa del teléfono, en general, el bolígrafo se ha desarrollado significativamente y se ha vuelto cuatro veces más rápido que las versiones anteriores, así que vamos a conocer las ventajas y desventajas más importantes del móvil Infinix Note 5 Stilus después de que Infinix lo lanzara oficialmente como The Creator. Especificaciones del teléfono Infinix Note 5 Stilus, guión. Admite el funcionamiento de dos tarjetas SIM, segunda, tercera y cuarta generación de tipo nano, y las dos tarjetas SIM funcionan juntas en 4G. El teléfono está hecho de metal, que es mejor que el Infinix Note 5, que está hecho de plástico. Las dimensiones del móvil son 158 x 75 x 8,4 mm con bordes redondeados distintivos para el teléfono con un peso de 173 gramos. La pantalla está diseñada con una capa 2.5D para darle un aspecto estético a la pantalla. La pantalla viene con una resolución FH de más de 6 pulgadas con una resolución de 1080 x 2160 a una densidad de aproximadamente 403 píxeles. En cuanto a la forma de la pantalla, viene en la forma tradicional de Infinix y viene en dimensiones 18, 9. El teléfono admite una luz de notificación LED. La cámara frontal viene con 16 megapíxeles con un flash frontal para ayudar a capturar mejores fotos con poca luz y admite aislamiento. La cámara trasera viene con una resolución de 16 megapíxeles con una ranura para lente f1.8 con flash de doble LED y admite aislamiento y grabación de video de 1080p a 30 fps. Viene con un procesador Mediatek Helio P23 octa-core de 2GHz, que es el mismo que el anterior procesador Infinix Note 5. En cuanto al procesador gráfico, viene del tipo Mali-G71 MP2 y el juego Puse jugó en él estaba funcionando muy bien. El sistema operativo es Android Oreo 8.1 con Android One. El teléfono viene con una memoria sólida de 64 GB con una memoria aleatoria de 4 GB y hay otra versión de 32 GB con 4 GB de RAM. Admite memoria externa de hasta 128 GB y se coloca en lugar del segundo chip. El Infinix Note 5 Stylus viene con una batería de 4000 Mi y admite carga rápida. Soporta USB Ode. Admite el puerto de auriculares de 3,5 milímetros y admite la reproducción de radio FM. Admite la mayoría de los sensores, incluido el sensor de huellas dactilares, el giroscopio y la brújula. Admite la función de desbloqueo facial. El teléfono viene en tres colores, rojo, dorado y negro. Desventajas del lápiz óptico Infinix Note 5 móvil, guión. No hay una capa de protección en la pantalla, por lo que le recomendamos que coloque una pantalla para protegerla de grietas y rayones. Desafortunadamente para el uso de dos tarjetas SIM, se prescinde de la tarjeta de memoria porque el segundo chip se coloca en el lugar de la tarjeta de memoria en el teléfono. El aislamiento en las cámaras depende del software, pero necesita ser modificado o actualizado por Infinix porque el aislamiento no es bueno y hay algunos errores en el reconocimiento de la cara y se corta del fondo. Después de abrir la carcasa del teléfono, no encontramos ningún puerto para el micrófono adicional que aísla el ruido mientras se habla, graba o filma. La sensibilidad del lápiz disminuirá si se usa protector de pantalla. Características de Infinix Note 5 Stylus, guión. La pantalla es grande ya que viene con una resolución FH de más de 6 pulgadas, con una resolución de 1080 x 2160. El rendimiento del procesador es aceptable, ya que es el mismo que el procesador anterior en el Infinix Note 5, Oppo F5 y Oppo A83. Viene con Android One, que es compatible directamente con Google, por lo que las actualizaciones te llegarán directamente desde Google. El rendimiento de la cámara frontal y trasera es bueno y toma excelentes fotografías en comparación con la categoría de precio en la que viene el teléfono. La batería se ha vuelto más baja en comparación con el Infinix Note 5, donde la batería tiene una capacidad de 4000 Ma, mientras que el Infinix Note 5 viene con una capacidad de 4500 Ma, pero en general la batería dura contigo todo un día y no necesitarás cargarla. El teléfono y el X-Pen están hechos completamente de metal, mientras que los teléfonos de mayor precio como el Oppo F9 están hechos de plástico. Contenido de la caja del teléfono, guión. El teléfono con el sistema operativo Android One, el cargador, la conexión USB, los auriculares, la tapa trasera transparente, el lápiz X y viene integrado en el cuerpo del teléfono, una clavija de metal, la garantía y las instrucciones. Precio del móvil Infinix Note 5 Stilus, guión. 117 USA DOYAR.